De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hermanito querido, qué bendición tan grande, qué bendición tan grande tenemos Tenemos una tremenda bendición del Señor, de su alegría, de su resurrección Y esa bendición tiene que estar siempre, mañana, tarde y noche en tu vida Y como hemos dicho tantas veces, donde tú vayas, donde yo vaya Vamos a llevar esta bendición del Señor Esa alegría del triunfo, venció el mal, venció la muerte, triunfó el Señor Qué maravilla, lo acompañamos en el dolor, lo acompañamos en su muerte Y también el Señor nos glorifica Esa es la esperanza, esa es la esperanza maravillosa que tenemos nosotros De la confianza en el Señor, en el triunfo Esa es nuestra razón de vida San Pablo dice, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe Jesús murió y quedó ahí Quedó sepultado, se lo comieron los gusanos y punto Y no, hermana, hermana querido, no Venció la muerte, resucitó Y se apareció A sus discípulos Se apareció a los discípulos de Mahó Y creemos en fe, no está en ninguna parte No está en ninguna parte del Evangelio Pero sí, piensa un poquito tú y yo Después que vimos ese encuentro de esa madre con Jesús Que Jesús la miraba Y desesperado siguió Y la mamita virgen siguió Estuvo al pie de la cruz, lo recogió Cuando Jesús murió, ¿qué dijo? Ahí hay tu madre La deja, se preocupa de nosotros Entonces, hermana, hermano querido ¿Qué piensas tú? Algo, algo que está en la mente Que lógicamente que Jesús fue Y se apareció a la mamita virgen No está en ninguna parte Ese encuentro tiene que haber sido de amor De fe, de esperanza Mamita, triunfamos, gracias Vamos, vamos Ese consuelo a la madre El otro día en una peregrinación Que estábamos por ahí De Corema Que hicimos con la organización de Magdal Magdala Se hicieron meses Y se visitaba toda la tierra santa El santo sepulcro Y hay un lugar que el padre decía Aquí se venera Y se recuerda Y se piensa que aquí fue el encuentro De Jesús con su madre No está escrito Pero sí creemos Frecientemente Que ese encuentro existió Bueno, y veamos Veamos hoy día Que nos toca en este minuto de adelante Y pídame al Señor Que esta palabra que me ayudó Esta palabra que me ha ayudado Y que me va a ayudar siempre Esta palabra Esta palabra de Dios Que es la sagrada palabra La sagrada Biblia Espíritu Santo Sigue ayudándonos Sigue transformando nuestra mente Esta mente dura Este corazón duro de piedra Transformalo Para que tu palabra Sea vida en nosotros ¿Ven? Amén Y hoy día Creo hermanito Que hemos estado viendo Que hemos visto Los Salmos Hemos estado viendo Mateo Y Pidiéndole al Señor Un poco que nos ilumine Que nos muestre El camino Que podemos ir haciendo Leyendo Efesios Esa carta El por qué se escribe esta carta Y por qué nosotros Vamos a ir aprendiendo de ello Nos va mostrando La vida nueva La exigencia del Señor Y mira lo que dice El autor De esta carta Los Efesios Que piensas que para ti Que es para mí Mira lo que dice Le preocupaba La forma Especial El tema De la universidad Y de la unidad Cristo Con su muerte Y resurrección Redime a toda la humanidad Mira la preocupación Era el tema De la unidad En ese tiempo Ya había división En ese tiempo Ya estábamos ahí Divididos Hoy día ¿Qué es lo que pasa? Estamos exactamente Lo mismo Estamos divididos Uno por aquí Uno por allá Para aquí Que nos vamos Por este lado Que nos vamos Por el otro lado Que nos di por todos lados El Señor El Señor nos quiere Al centro Frente Y por eso Esta carta Está escrita Para nosotros Hoy día Y dice El peligro De relegar A un segundo plano El papel de Jesucristo En la obra De salvación El hombre nuevo El hombre nuevo Solo tiene Un modelo El Señor Jesús Solo este modelo Hermano, hermano, querido Hoy día Estamos viviendo eso Hoy día Estamos viviendo Esa división Que Cristo no existe Que aquí Para acá Para acá No Ustedes son cristianos Echados No No se metan Ustedes son de cero Ustedes piensan Diferente a nosotros Entonces Hoy día Digámosle al Señor Señor Ayúdanos En este caminar nuevo De la resurrección A que trabajemos Por la unidad Que seamos instrumentos De la unión No de la división Que donde haya división Donde haya monmoyo Donde haya Todo eso Que está ahí Carcomiendo Vayamos nosotros Con la palabra Del Señor Que es paz Que es amor Que es unidad Así que digamos Al Señor Ayúdanos a ser Un instrumento De tu paz Y de tu unión Aunque el mundo No entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo Lo entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor 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 En mi corazón Si tú me amaste Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar ¿Cómo se puede De llegar a mar Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, 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 oh Señor Gracias.